Amigos, seguimos contando más historias de este campeonato nacional juvenil que se desarrolló en el estado de Tachira. Y aquí a mi lado tengo a una de las representantes que está apoyando a la selección de Bolívar. ¿Me da su nombre y apetito? Coromoto Sifondo. Coméntenos de qué ciudad viene y cuál es el aporte, cuál es el granito de arena que usted le da a esta selección de Bolívar. Vengo de Coreo 8, Puerto Ordaz. Yo tengo una empresa, una empresa no es muy grande, de recolección de chatarras, perrosas y no perrosas. Entonces de allí tomo prestado un dinero de a poquito de los clientes para así recoger una cantidad, no es mucho, pero sí colaboro con eso para apoyar a la selección. Y también vengo a hacerles la comida. No tengo ninguna aquí que sea familia mía, sino eso lo hago porque me gusta. En el 2003 era entrenadora deportiva, pero dejé de hacer problemas personales. falleció un hijo mío y de allí me retiré del kikimbol y del fútbol, que era que yo era entrenadora de los dos juntos. Entonces ahí me dediqué, fue nada más a la casa, empecé a trabajar con esto de la chatarra. Y de allí, para venir para acá, siempre el año pasado yo vine, también así, con aportes, porque allá es muy precaria la situación para apoyar a los deportistas. Allá cada quien tiene que buscar maneras de ver cómo subsiste y buscar para conseguir un carro. El gobernador fue que nos dio el transporte para venir y supuestamente un bonito ahí para comprar algo de comida, porque de verdad la comida tenemos que pedirle que si a las muchachas un granito de arena para que pongan para venir para acá, porque si no se nos hace muy difícil venir aquí, porque dinero, esta delegación no tiene nada de dinero para poder subsistir. Fue muy difícil el viaje desde Bolívar hasta acá, hasta el estado de Táchira. ¿Cuántas horas le llevó este viaje? Sí, fue bastante duro. Pasamos 32, más 32 horas para llegar. Tenemos deficiencia del gasoil. Le vamos a pedir a todos los estados que nos apoyen, que si pasamos por un estado y pedimos un apoyo de gasoil, nos ayuden, porque de verdad no tenemos gasoil para andar en la vía. Conseguimos 100 litros aquí, 70, para comprar no tenemos. ¿Ustedes les preparan la comida a las niñas? Sí, yo les preparo la comida a las niñas. Con los pocos que trajimos, ahí gracias a Dios estamos comiendo, desayunando y almorzando y cenando. No cobro nada por eso, es un aporte que yo hago de mi parte, sin necesidad de que me paguen algo. ¿Por qué le nace hacerlo? Porque ya tengo amor por este equipo de kick and ball y por el que hace años ya yo estaba metida en esto. Y eso me da placer y alegría ver cómo las muchachas disfrutan, juegan. Y tenemos ese equipo que es tan bueno, que son campeonas. Fue muy difícil llegar hasta aquí, todo lo que usted nos está comentando también de la situación precaria. Pero son campeonas, Bolívar es campeón. ¿Cómo se siente usted al ver a estas niñas campeonas nacionales? Con mucha satisfacción, porque fueron 32 horas de viaje. Allá el transporte lo conseguimos el día martes a las 3 de la tarde. No se dieron el transporte, se imagina, llegamos el día lunes a las 3 de la tarde. Y llegamos aquí casi a las 4, cuando ya estaban empezando. Y llegamos a jugar y ganamos el primer partido, gracias a Dios. Yo siempre he dicho que si entre todos ponemos un grano de arena y un aporte, aunque sea pequeño. Yo estaba preguntándole a unos compañeros, que digo, ay, tengo 500 seguidores. Yo le dije, si esos seguidores pusieran un dólar, aunque fuera, tuviéramos 500 dólares. De verdad, si todos aportáramos, o que sea, un granito de arena, esta selección viniera bien, no llegáramos tan cansados. Lo que sí le pido, que de verdad nos den apoyo. Porque el apoyo es lo que nos falta. ¡Gracias! ¡Gracias!